¿Qué tal, sabanditas? Sean bienvenidos una vez más a este su programa cinéfilo, no mames que no lo has visto, con su servilleta, el tío Robert, y acá con el Padawan, el Ror. Saluda, Ror. Saludos. Ahí están los saludos de Rorri. Oigan, hoy muy emocionado porque vamos a ver una película que la verdad me me pone muy muy contento. Hoy por primera vez vamos a retroceder más al pasado porque últimamente, o bueno, casi todo el programa no hemos ido más de treinta años atrás, Rorri, o sea, bueno, sí que tuvimos alguna de los ochentas, bueno, no hemos ido más de cuarenta años atrás. Ahora, Rorri, iremos setenta y seis años en el pasado, ¿no? ¿Qué digo setenta y seis? ochenta, no, sí, setenta y seis años en el pasado para hablar de una película que a mí en lo particular me encanta. ¿Qué onda, fans? La película que hoy nos trae el tío Robert es Lifeboat. Es una película estadounidense de mil novecientos cuarenta y cuatro dirigida por Alfred Hitchcock. El guión es por Joe Swerling y la historia es de John Steinbeck. Fue nominada al Oscar a Mejor Guión, Mejor Fotografía y Mejor Dirección. Es una película clásica que tienes que ver. Ah, ¿verdad? Ahora sí vamos a entrarle a los nombres fuertes del cine. Y me gusta mucho hablar de Hitchcock por dos razones. Uno, es considerado el mejor director, puede ser que de la historia, ¿eh? Se hizo una votación a finales del milenio pasado para decidir quién había sido el mejor director de los del del siglo veinte y casi por decisión unánime, como con el setenta por ciento de los votos, ganó Alfred Hitchcock. Hitchcock es un tipo que sin lugar a dudas ha revolucionado el lenguaje cinematográfico. Algunas de las herramientas o de las cositas y clichés que de repente ya existen mucho en el cine las inventó Hitchcock. Por ejemplo, la toma de el picaporte moviéndose sin saber quién está al otro lado, la toma de la cámara entrando al baño y alguien no sabiendo que está alguien observándolo. Hay muchísimas cosas que Hitchcock empezó a inventar de manera casi empírica un tipazo el el Hitchcock. Yo creo que hoy por hoy sería un tipo sumamente cancelable, Rory, porque le gustaban mucho a las chicas, le gustaban güeras, incluso alguna vez llegó a decir que las buscaba siempre como de la misma complexión y pelito y todo porque así era como le gustaban las mujeres y seguramente el señor Hitchcock se llegó a portar mal por ahí. Pero bueno, eso que no nos importa de momento, el señor ya está muerto desde hace décadas y bueno, pues allá Diosito que lo juzgue si es que existe. No me refiero a Hitchcock sino a Dios, no sabemos si existe o no. Si existe, que baje y dirige una película y veamos qué tan bueno es. Pero bueno, con respecto a la película, bueno, es una de las cosas que me gusta mucho de Hitchcock, que es un gran narrador cinematográfico, pero la otra por la cual me gusta mucho hablar de él es que creo que es un caso muy particular porque a mí en especial las películas que son más famosas de Hitchcock no me parecen las mejores. Hay como una especie de quiniela clásica de Hitchcock que siempre te dicen que veas, que supongo que está compuesta por Norberg Norwest, Vértigo, Psicosis, La Ventana Indiscreta y a lo mejor, no sé, puede ser el Hombre que Sabía Demasiado o alguna otra pero siempre es como ir a ver esas películas de Hitchcock. A mí en lo particular no me parecen lo grandiosas como te lo quieren vender. En su momento fueron una revolución, entiendo todo eso desde ciertos conceptos psicológicos, ontológicos e incluso epistemológicos. Entiendo que puedan ser interesantes, pero la verdad creo que han envejecido muchísimo. Sin embargo, hay otras películas de Hitchcock que siguen siendo un deleite, chavos. Deleite, de verdad, un maravilloso deleite y esta es una de ellas, Lifeboat. Hitchcock era un experimentador de lo cinematográfico e incluso se ponía ciertos retos al momento de hacer sus películas. Tomemos en cuenta que él es el primero director que hizo una película en una simulación de plano secuencia. En algún momento subir un video explicando que es un plano secuencia, pero digamos que es una película sin cortes de edición, que todo se hace en una sola escena con la cámara, con el metraje sin hacer ningún corte. Bueno, él hizo eso con la soga. Hay alrededor de ocho cortes escondidos, pero la idea era esconder estos cortes. Él se planteó eso como un experimento y como un reto y lo consiguió con una muy buena película que incluso me gusta más que las clásicas mencionadas. Y en este caso con Lifeboat quiso hacer una película donde todo, todo, todo sucediera en un bote salvavidas. Toda la película, todo lo que vamos a ver, sucede en un bote salvavidas. A pesar de eso, que uno puede decir, wow, ha de ser una película que está pesadona porque pues no hay, no hay mucha acción, no hay mucho para dónde moverse. La película es sumamente entretenida, divertida e incluso podría decir que a ratos emocionante. Todo acontece en más o menos los momentos en donde sigue habiendo Segunda Guerra Mundial y aparentemente un torpedo alcanza a un barco. Y entonces nosotros vamos a ver las cuestiones, vicisitudes que pasan alrededor de los sobrevivientes de este barco. A mí me gusta muchísimo, me gusta muchísimo. Tiene dos características muy importantes. Una, que el señor Alfred Shishcock siempre supo de quién rodearse. Él tenía la idea de hacer una película en un, en un bote salvavidas y le contó de esto a John Steinbeck. John Steinbeck fue uno de los grandes literatos de las letras del siglo veinte en los Estados Unidos. Ganador del premio Nobel, sus libros más famosos son, por ejemplo, La Perla, Las Uvas de la Ira, De Hombres y Ratoncitos, Al Este del Edén. Era un tipo maravilloso, uno de los grandes genios literarios de, del siglo pasado. Entonces, Hitchcock, conocedor de, del talento, se acerca a él y le dice, oye, ¿cómo ves? Escríbeme, escríbeme este guión, ¿no? Porque tengo la idea de hacer una película en un bote salvavidas. Steinbeck no era muy, pues, como de su estilo, lo que le estaba pidiendo Hitchcock, pero le dijo, bueno, me lo chingo. De hecho, lo que le dijo Steinbeck, que no le pareció una mala idea a Hitchcock, es decir, voy a escribir el libro, y ya a partir del libro, tú haces la adaptación cinematográfica, o lo hacemos juntos, pero primero publicó el libro. Y Hitchcock dijo, ah, pues está chido, o sea, no tengo absolutamente ninguna bronca, creo que si le va bien al libro, todavía le puede ir mejor a la película. Sin embargo, cuando Steinbeck presenta el libro a su editor, el editor le dice, la neta, tu libro parece que no está a la altura de tus otras grandes obras maestras, yo preferiría no publicarlo. Entonces, en este teje y maneje, Hitchcock le dice a Steinbeck, sabes que ya te estás tardando un buen, entonces mejor véndeme, véndeme la historia, o sea, lo que ya tienes, y yo se lo encargo a otros, a otros guionistas. Steinbeck acepta de mala gana, el libro nunca se publica, que es una de esas joyas nunca publicadas, un libro no publicó Steinbeck, porque hasta donde entiendo el libro sí se terminó, pero nunca se publicó. Bueno, Hitchcock ya con lo, con lo que tenía del libro, dijo, bueno, voy a adaptar esto a un guion cinematográfico, y buscó a muchísimas personalidades, incluida al mismísimo Ernest Hemingway, otro novel de literatura que, bueno, del cual también yo soy muy, 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 muy fan. Aparte, tiene cierto sentido porque, bueno, Hemingway había escrito El viejo y el mar, un libro que, como todos sabrán, pues se desarrolla todo en un bote en medio del mar, entonces tenía mucha relación. Bueno, consiguió a muchos guionistas, le preguntó a otros cuantos, al final el guionista que se llevó el encargo sería él ya mencionado en los créditos de la película, que incluso fue nominado al Oscar a mejor, a mejor guión, a pesar de que desde el principio se refería a que la historia era de John Steinbeck. Steinbeck no le gustó la película, dijo que habían traicionado lo que era su video original y pidió que por favor se retirara su crédito de la película, cosa que no hizo la productora del film y se sigue viendo al principio John Steinbeck Lifeboat. Bueno, la película es, yo creo que una gran, gran película para entrar al universo cinematográfico de Alfred Hitchcock e incluso al cine clásico. Está filmada en un precioso blanco y negro y con estas actuaciones tan poderosas que se tienen en el cine clásico de antes. Sobre todo a recalcar la estupenda actuación de Talula Banhead, que se llevó varios premios y nominaciones por esta actuación. Les recuerdo, incluso Hitchcock fue nominado a mejor director para los premios de la academia. Ahora recordemos que nunca, nunca en la historia, el mejor director de todos los tiempos se pudo ganar un Oscar, pero estuvo nominado varias, varias veces. Bueno, disfruten Lifeboat, les aseguro que es muy, muy divertida, no le tengan miedo al cine, al cine clásico, al cine viejito, si es un cine que seguramente tiene más edad que sus abuelitos, o sea, ni sus abuelitos lo pudieron ver porque eran unos niños cuando salió esta película, pero créanme, voy a intentar cada vez empezar a arriesgarme un poquito más y recomendarles un cine más más clásico, más este, más longevo. Espero que disfruten mucho este peliculón de Alfred Hitchcock y seguramente después estoy 100% convencido, tendremos que revisitar alguna de sus, de sus películas que no son tan famosas, pero que son maravillosas. Cámara, nos vemos el lunes para que ustedes tengan tiempo de ver la película, ya saben, métanse al grupo de telegram que voy a poner el link en, en mis redes, seguramente alguien va a poner el link de la película, yo sé que entre ustedes luego se, se hablan, se, se tiran tips y seguramente por ahí alguien va a poder conseguir la película con subtítulos, con subtítulos en español, ¿no? Nos vemos el próximo lunes donde vamos a comentar la película con un gran amigo que tiene un canal de cine también, el buen Germán Gallardo, que le hablé, le dije, ¿cómo ves? Le entramos a Hitchcock y me dijo, cámara tío, le entramos y entonces eso va a pasar el próximo lunes. Saludos a todos, banda, se les quiere un chingo. Cámara.